La Feria Nacional Potosina 2014 La Feria Nacional Potosina 2014 presenta en el Teatro del Pueblo este domingo 10 de agosto a Jojo Jorge Falcón. Entro un médico y se me queda viendo, ya ves como cuando ves a tu víctima de... Con una trayectoria de 40 años, Jojo Jorge Falcón es el comediante de las mil caras, chistes y ocurrencias. No te puedes perder uno de los mejores espectáculos de comedia. Y el próximo lunes 11 de agosto se presentan Los Invasores de Nuevo León en el Teatro del Pueblo. Más de tres décadas dedicadas a la música son de los consentidos del público, dejando así huella en cada escenario que pisan. Amigos de Plan Informativo, les recuerdo que el Teatro del Pueblo es totalmente gratis, únicamente pagando el boleto de entrada a la Feria Nacional Potosina edición 2014. Yo soy Edna Hernández y los invito a visitar nuestra página www.planinformativo.com Conéctate con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y no olvides suscribirte a este nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!